DIPUTADAS Y DIPUTADOS DIPUTADOS DIPUTADOS, 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 DIPUTADOS o caución, el deseo sexual. Tal como cada dos años lo hacen ustedes, esta vez nosotras les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio. Todos los estudios muestran que las mujeres abortamos y que existe una sistemática desigualdad en las condiciones materiales en que lo hacemos. La carta fue una iniciativa de mujeres en ciencia y técnica, varias participaron de la redacción de la misma. La iniciativa fue de la revista MU, por medio de Nadia Charamoni se contactaron con nosotras y nos sugirieron que las investigadoras y docentes universitarias hagamos una carta similar a las que habían hecho las actrices. Queremos una ley para poder abortar en los hospitales y poder decidir sobre nuestros cuerpos. Que el aborto sea una política de salud pública para todos enmarcada en una verdadera educación integral, en una verdadera educación sexual integral, es la única garantía. En nuestro proyecto lo que se propone es la derogación de los artículos, que la práctica del aborto deje de estar penalizada, las mujeres dejen estar penalizadas por realizarse las interrupciones del embarazo. Eso es como la primera parte y eso es la despenalización. Lo que nosotras además le agregamos es que con eso no alcanza. Eso es una cuestión práctica, pero nosotras queremos además que el Estado se haga cargo. Estamos haciendo un cambio histórico. Hace años que las mujeres venimos con una fuerza muy grande promoviendo cambios para vos, para ella, para otro, para todos. La Universidad de Quilmes está apoyando cada una de las luchas que estamos levantando las mujeres. Prestando espacios materiales, promoviendo movilizaciones. La universidad va por delante en muchos casos de lo que es la lucha social, porque los espacios núcleos de la universidad, desde el feminismo hasta los espacios de discusión joven, se dan un montón de premisas que después se van defendiendo a lo largo de la lucha social. Hay un punto central en este momento que es el aborto, el aborto legal. Todavía hoy seguimos pidiendo anticonceptivos libres para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces creo que esa es una de las principales cuestiones. La universidad pública en este ciclo está nada más que respondiendo a necesidades sociales notablemente comunes. Es decir, finalmente con estas acciones la universidad se compadece de los derechos, especialmente de los derechos de las mujeres. Les pedimos que honren el sistema representativo que simboliza justamente el derecho a elegir, votando a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hagan historia y salden su deuda con nosotras las mujeres. Llegó la hora. Llegó la hora. ¡Gracias!